Alex, ¿cómo estás viendo el equipo en estos campos de entrenamiento? Saludable, que es lo más importante. Obviamente, llegando aquí en febrero, esa era la gran pregunta, ¿cuán solo duro le vamos a estar? Y hasta ahora, Chris Sale tirando su pulpe. Así que, eso es lo más importante. Creo que tenemos un equipo bastante completo, debe ser competitivo. El año pasado fue bien difícil para nosotros mantenernos saludables y jugar al nivel que usualmente lo hacemos. Así que, prepararnos. Aquí no estamos hablando de octubre, aquí estamos hablando de hoy y qué vamos a hacer hoy para mejorar y cogerlo así día a día y ver hasta dónde llegamos. Varias cosas sucedieron en la temporada muerta. La primera fue que Sander Bogal se va a firmar con el equipo de San Diego. Sí, y no lo tomen a mal, pero pasamos la página. Le deseamos bien a cada uno de ellos, excepto que cuando jueguen con nosotros, a Christian, a Sander, a Nate, a JD, todos ellos, son personas bien especiales para la organización y bien especiales para mí, pero la mentalidad de esto es que hay que pasar la página. Muchos de estos jugadores que están aquí, sinceramente, no les importa lo que pasó el año pasado o lo que pasó en el 2018, no jugaron con ellos. Algunos sí, obviamente, y sienten el vacío en algunos aspectos, pero yo creo que en el aspecto del juego hicimos muchas cosas en el off-season que a lo mejor la gente no se dio cuenta, pero nosotros sí, y esperamos que resulten. Oye, y una de las cosas que se hizo en el off-season alegre para el equipo es la extensión de contrato de Devers. Sí, un... Un commitment grande. Decidimos que esta es la pieza más importante de la organización como jugador y vamos a construir alrededor de él y todo lo que hagamos de... Bueno, todo lo que hicimos en el off-season hasta cuando los 11 años que él va a estar aquí, si Dios quiere, pues todo va a girar alrededor de él, que es bien importante. Es un jugador que le encanta jugar en Boston, ofensivamente hablando, es uno de los mejores en la Grandes Ligas y la defensa está mejorando y se ha convertido en una de esas voces que la gente escucha en el comerino, que es bien importante. Así que es mantenerlo saludable y sabemos que cuando él está saludable es uno de los mejores terceros pasos de la Grandes Ligas. Hablando de la salud, piden a Trevostori por una lesión, pero tiene una oportunidad Kike Hernández de bajar a jugar al campo corto. Sí, y va a estar bien, va a estar bien. Defensivamente hablando, es muy bueno su primer paso, su instinto, su brazo. Va a jugar un campo corto limpio. Ofensivamente hablando, está saludable comparado con el año pasado. Sabemos lo que puede hacer la ofensiva. A mí me encantaría que el Kike de octubre fuese el Kike toda la temporada, porque primero por él y segundo por nosotros. Y creemos que físicamente hablando se ha puesto en una posición increíble, tú lo ves y es otro, sumamente explosivo, está fuerte. Trabajó muchas cosas en el offseason en cuanto a su bateo y esperemos que se refleje en el terreno de juego. Y en esas cosas importantes que trabajaron, que tú dices, pues mucha gente no se da cuenta, también adquirieron a Kerley Jansen. Sí, Jansen, Yoshida, Turner, Martin, Rodríguez. Hicimos muchas cosas. Lo que pasa es que todo el mundo se enfoca en Bogart, Martínez, Vázquez, obviamente. O sea, fueron personas claves para lo que hicimos en el 18 y lo que hemos hecho durante los años. Pero añadimos muy buen talento y en ese aspecto creo que poder cerrar la puerta del noveno inning nos ayuda a nosotros como grupo poder manejar la sexta, la séptima, la octava entrada de una manera diferente, siendo más agresivos a sabiendas de que tenemos un cerrador que tiene 391, un juego salvado a este nivel. ¿Cómo ves esa división esta de la Liga Americana? La mejor de la Grandes Ligas el año pasado fue sumamente complicado para nosotros, pero la gente no, bueno, los que no saben, perdimos 17 juegos contra Toronto y eso es imposible de hacer, ¿sabes? Y nosotros lo hicimos y nos costó. Nueva York tiene tremendo equipo, Tampa también, Toronto creo que dio un paso adelante en cuanto a lo de ellos. Y obviamente Baltimore viene creciendo. Nosotros somos mejores de lo que demostramos el año pasado y obviamente vamos a jugar mejor béisbol, así que nos vamos a dar por el cocote cada una y va a ser sumamente interesante.